Tal vez lo que hago no te parezca innovación Porque utilizo ritmos que ya escuchaste antes Pero si no existiera la influencia por cada género musical Solo existiera un cantante En las siguientes líneas no pretendo impresionar a multitud Pues las dedico a gente como tú Que me ha impactado con su actitud Y aunque no te nombre, también a ti te debo gratitud Alabanzas al Padre, Hijo, Espíritu Santo Agradezco el perdón y sanarme con tu manto Por sacarme del lodo y darme nuevo canto Como los querubines digo, tres veces santo Por una madre, un padre y por darme hermanos Por demás familiares y amigos cercanos Gracias por mi pastor, confesor, Nibar Brújula, para que no me pierden el mar Y a mi congregación por darme espacio Gracias por Manay y el pastor de Orizastacio Agradezco el apoyo y confiar en mi talento En medio del que teme decidiste ser violento Papá ponciano, varón de un son guerrera Y a todos los colegas que están en la carrera Omar y Cleidy, del linaje escogido A Kairos, 3C, Ariel Kelly, Redimidos, Nación Santa Hijos de Jesús, MP3, Mister Mena Elton, DJ, Lady C, Stereophonics Rixion Brothers, Ramses, Naya Vingy, Villanueva Cantoral, Green, Henry G y a todos los demás MCs Ministerio Tiempos, Juventud Renovada A concilios y pastores que pelean con espada A todos los ministros adoradores Gracias en especial a los intercesores También a seguidores que apoyan el ministerio Que soportes mi rima, para mí es un privilegio Gracias por juventud con una misión Ustedes saben hermanos, están en mi corazón Omaira, gracias por tu tiempo y empeño Y por hacerme entender que ya de mí no soy dueño De nuevo, gracias señor por cambiar mi camino Y hacerme parte de la generación del nuevo vino Gracias, gracias papá Gracias papá Pimosh Lógico Vladi Pimosh Lógico Vladi Unición urbana